¡Gracias por ver el video! 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 explorar. Bueno, en relación a las decisiones que ha tomado últimamente la FED, ¿ha tenido algunas repercusiones o algunos movimientos en los números de Wall Street? Sí, fíjate que muy interesante porque pareciera que no, lo que sucede es que en los mercados pasan cosas y no pasan cosas, ¿no? Es un poquito ese contraste, es decir, pasan muchas cosas que a veces no se detectan o no se interpretan correctamente. Lo que sucedió el día después de aquella decisión de la Reserva Federal, el 18 de septiembre apenas la semana anterior, de no recortar sus estímulos monetarios, más bien la compra de sus activos, bueno, el día después lo que sucedió fue un impulso de los mercados bursátiles hacia niveles máximos históricos y a partir de entonces las bolsas han bajado, las bolsas sobre todo de Nueva York y de México han bajado. Esto es un, diríamos, es raro, ¿no? Es contrastante porque se supone que la señal es de mucha liquidez y eso se supone que impulsa a los mercados de valores. Bueno, lo que sucede es que en este momento no hay muchas noticias económicas en el ámbito económico que den rumbo, que den certidumbre, ese es por un lado y por el otro la FED sigue estando dentro del escenario, es decir, ahora los analistas esperan que el próximo 29, 30 de octubre, que es cuando se lleva a cabo la siguiente reunión, pudiera darse un recorte, ahora sí, un esperado recorte de parte de la FED en sus estímulos monetarios, entonces eso ha mantenido el estire y aflojo en los mercados, pero si somos observadores, en realidad el índice industrial Dow Jones de Nueva York, que es uno de los más influyentes del mundo, como lo sabemos, ha bajado apenas 200 puntos de su máximo histórico, es decir, en realidad estamos todavía en un impase. No ha sucedido gran cosa, pero lo que dicen los inversionistas, lo que dice el mercado de Nueva York, es que estamos esperando el siguiente paso de la FED, y ya por último, terminar diciendo que también es importante, viene el cambio en la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke seguramente no continuará, y eso también los mercados financieros lo están leyendo. Antonio, gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Nosotros hacemos una pausa, regresamos con más información, y le comento que Miguel Ángel Mancera asegura que la inseguridad en el Distrito Federal es subjetiva, y lo tiene. Esto al volver. Un seguimiento mediático muy intenso, y eso te puede generar lo que bien apuntabas, que es la inseguridad subjetiva. ¿Te interesa nuestro ejemplar impreso, edición digital o hemeroteca virtual? Contáctanos al 52 27 76 59 o al correo electrónico contacto arroba el financiero punto com punto MX. El financiero más cerca de ti. El financiero, presente en las redes sociales. Síganos en Twitter, arroba el financiero guión bajo MX. Interactúa con nosotros en Facebook, diagonal, el financiero MX, y en el canal de YouTube, Financiero México, podrás ver el histórico de videos. El financiero, presente en las redes sociales. Y saludo con gusto a mi compañero, Atayael Torres, coeditor de Economía, quien nos platica de los resultados más importantes de la primera jornada, por supuesto, de los foros de diálogos sobre la reforma energética que iniciaron el día de hoy. ¿Cómo estás, compañero? Muy buenas tardes. Bueno, sabemos que el PRD ya fijó una postura, ¿se puede con o sin él? Hola, qué tal, buenas tardes. Efectivamente, el PRD decidió levantarse de estas mesas. Bueno, son unas mesas realmente informativas, porque realmente lo que hacen es distintos personajes de la opinión pública, etcétera. Ellos emiten alguna postura de frente a la reforma energética. Esta no es todavía la discusión que se da en el Congreso. Sin embargo, el PRD, bueno, decidió levantarse porque, bueno, argumentan ellos que no están, no están equitativos, porque alrededor de, por cada doce participantes que están a favor de la reforma en estos diálogos, bueno, solo uno está en contra. Ese es el principal argumento del PRD. Y bueno, ¿cómo ves a los especialistas, a los analistas en este tema? ¿Creen que estos foros puedan servir de algo para llegar a un acuerdo? Realmente, lo triste de este caso es que estamos repitiendo la misma historia de 2008, unos foros largos con opiniones que realmente ya hemos venido escuchando en meses atrás. Tenemos a personajes como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, como a Juan Pardinas del INCO, Federico Reyes Heroles, Mario Gabriel Budebo, que es ex subsecretario de hidrocarburos, Luis de la Calle, Juan Acra, vicepresidente de la Comisión de Energía de la Coparmex, Miguel Benedetto de la ANIC, fijando posturas que, bueno, que ya han venido comunicando en meses anteriores, realmente al debate no están aportando, no están aportando mucho. En esta primera jornada, ¿crees que se sacó algo positivo? No, realmente las coincidencias, la coincidencia es una, creo que es importante destacarlo, que Petróleos Mexicanos necesita una reforma, necesita reestructurarse, yo creo que eso es lo más importante. Pero que pudiera hacerse sin modificar algunos artículos constitucionales, que es algo que alegan en cualquier mesa. Para la reestructura de Petróleos Mexicanos no es necesario modificar la Constitución, sin embargo, para darle otro sentido a la industria, a la industria petrolera, a la industria energética en general, sí es necesario que se modifiquen los artículos constitucionales, pero bueno, en este punto para la reforma, específicamente en Petróleos Mexicanos, no es todavía necesario, lo pueden hacer con lo que todavía está. Bueno, esta mañana escuchábamos a Cárdenas, quien insistía en que una modificación a los artículos constitucionales, precisamente, o específicamente el artículo 28, traería consecuencias para Pemex, ¿como cuáles? Consecuencias, como que tendría mayor competencia, que eso es lo más importante, tú sabes que en una economía abierta la competencia determina el nivel, la calidad de los productos y sobre todo en este caso los precios de los hidrocarburos. Habría que replantear, habría que definir en estos debates para qué queremos o para qué se busca abrir la industria energética en México, qué es lo que queremos sacar más petróleo, para qué se quiere utilizar, para qué se quiere sacar más del subsuelo, ¿no? Yo creo que ese sería el punto clave. Bueno, de aquí hasta el 8, me parece, 8 de octubre, vamos a estar viendo participar a políticos, empresarios, representantes, por supuesto, de este sector. ¿Traes alguna parte de la agenda, ¿no?, que se va a llevar a cabo? La agenda, fíjate, se mantiene todavía un poco en secreto, o sea, es algo que se está definiendo, se va a definir prácticamente día con día, no existe una, algo oficial, ¿no?, algo que podamos consultar y podamos ver cuáles son los principales actores que van a estar dentro de los debates, sin embargo, pues espera, como dices, los principales en materia de industria privada, quizá algunos funcionarios, bueno, vamos a estar viendo ahí a destacadas personalidades del sector. Compañero, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y seguimos, por supuesto, en contacto durante los próximos días para que nos tengas informados sobre, sobre lo que se discute en estos foros. Muy buenas tardes. Bueno, como lo comentábamos, bien iniciaron precisamente en el Senado de la República foros de diálogo de esta tan esperada reforma energética, participaron Cuauhtémoc Cárdenas, ya lo comentamos, el analista Federico Reyes Heroles y Juan Pardinas del Instituto Mexicano para la Competitividad. Mi compañera Mariana Hernández se encuentra en el lugar. Mariana, ¿qué tal? Muy buenas tardes, ¿cuál es el recuento de esta jornada? Adelante. Lucero, ¿qué tal? Muy buenas tardes, te saludo a ti y a todo tu auditorio del Financiero Televisión. Pues como lo comentas muy bien, hoy dieron inicio en el Senado de la República los foros de consulta para la reforma energética. Dichos foros pues iniciaron con el pie izquierdo, ya que el PRD pues anunció su salida de dicho foro, ya que dicen que no están de acuerdo con el formato que has estado llevando. Vamos a escuchar al coordinador de los PRDistas en el Senado, Miguel Barbosa, ¿cuáles son las razones? No hay un acuerdo ni de la Junta de Coordinación Política, ni de los grupos parlamentarios respecto a los ponentes y a los temas a desahogar de la tarde de hoy y de los demás días hasta su conclusión. Por su parte, el presidente de la Comisión de Energía, David Penchina, pues lamentó el suceso del PRD, pero también aseguró que dichos foros seguirán hasta el 8 de octubre. Vamos a escucharlo. Nosotros vamos a continuar con estos foros de consulta. Hay mucha gente ya invitada y otra gente potencialmente a invitar. Y hay la apertura total en el acuerdo que, insisto, no es una camisa de fuerza. Los foros de consulta energética, pues fueron inaugurados el día de hoy por el líder y fundador del PRD, Cuáctemo Cárdenas, el cual dijo que la reforma enviada por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual consiste en modificar los artículos 27 y 28, pues eran una iniciativa privatizadora. Vamos a escuchar la postura de Cárdenas. Los órganos que los manejan hoy Pemex y Comisión Federal de Electricidad podrían, de acuerdo con la Constitución modificada, dejar de ser propiedad gubernamental. Pemex y CFE, todo lo que posean podría ser vendido y privatizado. Además, el Estado perdería la exclusividad en el manejo de las áreas estratégicas de la industria petrolera, desde la exploración y la explotación de los yacimientos. Otro de los expertos que habló ante las comisiones de energía y puntos constitucionales fue Juan Pardín, es presidente del INCO, el cual consideró que se necesita un regulador muy fuerte que pueda administrar la parte de hidrocarburos. Escuchémoslo. Impulsar las concesiones para el sector energético, todos los países de la OSD tienen concesiones en su sistema energético y darle mayor fortaleza, incluso, ¿por qué no debatir la posible autonomía constitucional a la Comisión Nacional de Hidrocarburos? El coordinador del PRI, Emilio Gamboa, aseguró que estos diálogos ayudarán a enriquecer la reforma energética. Escuchemos. Nosotros estamos convencidos en que tenemos que abrir el petróleo y tenemos que modificar la Constitución, pero eso lo va a definir primero las comisiones correspondientes y después el Pleno del Senado. Marina, muchas gracias por el reporte y bueno, sin duda coinciden todos en mayor transparencia y por supuesto sanear la corrupción en el sector energético. Hablando de otro tema, a partir de este jueves 26 de septiembre, las escuelas, alumnos y maestros de todo el país serán contabilizados. La Secretaría de Educación Pública y también el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática aplicarán un censo para conocer exactamente la situación del sistema educativo educativo. Escuche. Resulta indispensable tener en una sola plataforma de datos los necesarios para la operación del sistema educativo. Bueno, más de 270 mil 600 centros educativos serán censados y por supuesto el INEGI espera entregar los resultados a finales de este año. Esperamos que así es el compromiso que hemos establecido con la Secretaría de Educación Pública de presentar resultados preliminares el 16 de diciembre de 2013. Bueno, durante la conferencia de prensa le platico también que Emilio Echoyfet señala que a causa de los fenómenos meteorológicos alrededor de 43 mil escuelas se encuentran afectadas y de ellas 500 están en pérdida total. Bueno, en la entrevista con el financiero, el jefe de gobierno del Distrito Federal, le habló de Miguel Ángel Mancera, respondió a las críticas que ha recibido su gobierno por el presunto exceso de tolerancia con los maestros. Nos tocó jugar un papel muy complicado, muy complicado porque no tenemos la facultad para resolver el conflicto, porque sí es un conflicto nacional que se presentó en varios estados, además al mismo tiempo, porque nosotros debemos de ser cuidadosos para no romper o no ser el factor de rompimiento de la mesa de diálogo. Miguel Ángel Mancera también habló sobre la percepción de seguridad que se tiene aquí en la capital del país a partir de los hechos ocurridos por el caso Heber. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que hay una resonancia, que hay un seguimiento mediático muy intenso y eso te puede generar lo que bien apuntabas, que es la inseguridad subjetiva. Y las cámaras del Financiero Noticias recorrieron este sábado la autopista del Sol desde Acapulco hasta la Ciudad de México. Y Francisco Velásquez estuvo en el lugar y nos tiene la información. Más de 120 mil vehículos han salido de Acapulco por la autopista del Sol, la cual fue abierta el pasado viernes. El Financiero Noticias hizo este sábado el recorrido que miles de personas han hecho desde el fin de semana, desde Acapulco hasta la Ciudad de México. El viaje inició a las 7 de la mañana en la caseta de la venta. A esa hora no había filas de carros esperando salir. El tránsito era fluido. Al cruzar la caseta, la carretera se veía limpia hasta el entronque con tierra colorada, donde la circulación era desviada a la vía federal. Aquí, el reloj marcaba a las 8.45 de la mañana. Luego de transitar por más de dos horas por la carretera libre, alrededor de las 11 de la mañana llegamos a la caseta de Palo Blanco. A partir de este lugar, la circulación continuó por la autopista del Sol hasta la Ciudad de México. Nos encontramos en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero. A mis espaldas se encuentra esta autopista que nos llevará de regreso a la Ciudad de México. Este camino ha tenido algunos asentamientos, aunque el tránsito es fluido. A unos kilómetros de la caseta de Palo Blanco, los daños causados por las lluvias de la tormenta tropical Manuel todavía eran visibles. Esta es muestra de uno de los deslaves que aún se pueden observar en la autopista del Sol. A lo largo del viaje, fue posible observar cuadrillas de trabajadores laborando para mejorar las condiciones del camino, que en algunos puntos presentaba reducción de carriles a consecuencia de los deslaves. La presencia de la Policía Federal y los Ángeles Blancos, quienes vigilaban el camino, se hizo notar. En algunos casos, brindaron atención a los automovilistas en apuros. Después de casi seis horas de camino, la ciudad de Cuernavaca nos recibió con una espesa neblina y una ligera llovizna. La Ciudad de México estaba cerca. Después de un viaje que duró poco más de siete horas desde la ciudad de Acapulco al Distrito Federal, finalmente hemos llegado a la Ciudad de México. Esta es la caseta de Tlalpan. Como en otras, pues no se ha cobrado el peaje. Al ingresar a la Ciudad de México, algunos automovilistas expresaron su satisfacción con el trayecto. Bastante bien. El arreglo que hizo el gobierno fue bastante bueno, muy rápido. Para como está, como se ve la carretera con tantos deslaves. Y la Policía Federal, sobre todo, excelente actuación. Con información de Francisco Velázquez, para el Financiero Noticias, Carlos Carballo. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Aucerio Ochón, confirmó que en Acatepec, Guerrero, fallecieron ocho personas a causa de un deslave. También confirmó que se encontraron cinco cadáveres en la zona de La Pintada, tras el alud de la semana pasada. Con esto hacemos una pausa, pero al regresar le mostramos cómo las Fuerzas Armadas de Kenia se enfrentan a islamistas. El financiero más cerca de ti. El financiero, presente en las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba el financiero guión bajo MX. Interactúa con nosotros en Facebook, diagonal, el financiero MX. Y en el canal de YouTube Financiero México, podrás ver el histórico de videos. El financiero, presente en las redes sociales. La mujer más poderosa del mundo, según Forbes, se reeligió por tercera ocasión. Tras su triunfo, Merkel inició contacto con sus opositores para buscar un gobierno de coalición. Los partidarios de Angela Merkel celebraron así un triunfo histórico. La jefe de gobierno de Alemania logró ayer en las elecciones legislativas la mayoría absoluta y un tercer mandato de cuatro años. Merkel saludó el superresultado de su partido, la Unión Demócrata Cristiana, y anunció nuevos años de éxito. Juntos haremos todo para que los próximos cuatro años sean de éxito para Alemania. Merkel obtuvo 304 de 606 escaños y podría gobernar sola, sin tener que aliarse con la oposición socialdemócrata. Sin embargo, la canciller se dijo abierta a discusiones con sus adversarios para formar un gobierno estable y de coalición que dice buscar para Alemania. A sus 59 años, Angela Merkel reafirmó su posición como la mujer más poderosa del mundo, de acuerdo con la publicación Forbes, al permitir a su partido conservador lograr su resultado más elevado desde la reunificación del país en 1990. Para el financiero Noticias, Margarita Vega. Mientras tanto, autoridades de Kenia confirmaron hace unos momentos que sus fuerzas mantienen el control del centro comercial de Nairobi, que fue tomado durante el fin de semana por la organización Somelí Al-Shabaab, causando así la muerte de al menos 62 personas, seis de ellas ciudadanos británicos. Y antes de despedirnos, vamos a redacción con Clara Cepeda. Clara, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tendremos mañana en la edición impresa? Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues a raíz de la efervescencia que han tenido los fideicomisos de inversión y bienes raíces en la Bolsa Mexicana de Valores, ésta planea lanzar su índice Fibras en octubre. Rodolfo Leaño, director general de estadísticas e índices de la Bolsa Mexicana de Valores, nos platica sobre este índice, que lo podemos encontrar esta información en el diario El Financiero mañana. Muchísimas gracias y regresamos al estudio. Clara, muchas gracias por la información. El día de mañana tenemos hasta aquí la información más relevante de esta tarde. Muchas gracias por acompañarnos. Lo invito, como siempre, a que sigamos en contacto a través de las redes sociales que aparecen en su pantalla y que esté informado, como todos los días, a través de financiero.com.mx. Nos vemos mañana en punto de las siete de la tarde. Gracias también a toda la gente. Gracias.